Hola, me llamo Marik, soy pianista y navegante en el proyecto Piano Sin, una vuelta al mundo a verla como un piano a bordo. Llevo 10 años viajando por el mundo y dando conciertos desde la cubierta de mi velero. Les invito a mi primer concierto en las Islas Canarias en el Marina Rubicon el 23 de agosto a las 7 de la tarde. Nos vemos ahí. Llevo 10 años viajando por el mundo y dando conciertos desde la cubierta de mi velero.